El charro anonadado, ¿de qué medio eres tú? De El Charro en Vivo. ¿Cómo? El Charro en Vivo, de redes sociales. Sí. Y, este, ¿eres periodista? Sí, abogado de la Universidad de Guadalajara. ¿Mande? Soy abogado de la Universidad de Guadalajara y también soy conductor del canal, del Charro en Vivo. ¿Y qué edad tienes? Tengo 27. Pues felicidades. Muchas gracias, paciente. Ya no voy a contestar nada. Y hay que esperar a que la Corte resuelva, y sobre lo de conflictos de intereses, lo mismo. Tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial. Pero me gustó mucho la formulación de tu planteamiento, y coincido contigo. Es una pregunta, pero al mismo tiempo, pues es una reflexión, un análisis de este tema tan importante que va a resolverse en estos días, tanto en la Suprema Corte como en la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer los mexicanos frente a la estrategia que se inició en el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad? Si vamos a continuar con la misma estrategia, para que todo el mercado eléctrico sea manejado por empresas, sobre todo extranjeras, o fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar este servicio sin fines de lucro, para que las familias tengan acceso a tarifas justas y que puedan tener luz. que no nos pase, repito, lo de España. Están pagando los españoles diez veces más por la luz que lo que se paga en México. ¿Por qué tenemos nosotros participación en el sector? Pero si sigue perdiendo terreno la Comisión Federal de Electricidad, y ya solo le permiten generar el 30% de la energía eléctrica. No es que no tenga capacidad, es que, como hicieron una reforma, no le permiten despachar la energía de sus plantas. No les permiten que esa energía de sus plantas pueda subir a la red de transmisión, a la red nacional. Suben primero la energía de las empresas particulares. Llegaron al extremo de declarar y dejar hasta lo último a la energía que produce la Comisión Federal en las hidroeléctricas con el engaño, la mentira de que la energía que se produce en las hidroeléctricas es sucia, que no es energía limpia. Cuando todos sabemos que es energía limpia y barata, arriba de la energía hidroeléctrica están las plantas termoeléctricas. Tienen prioridad. Y como se vio ayer aquí, se paga a ese precio y se tiene que entregar un subsidio no a la gente. Nosotros estamos apoyando a la gente con subsidio. Pero además, por esa legislación vigente, hay que subsidiar a grandes consumidores con una serie de mecanismos tramposos que crearon como el llamado autoabasto para que no paguen la luz las grandes corporaciones. que crearon la luz.